Música Auspicia este programa Comisiones El Rápido Buen mediodía, bienvenidos a TDC Noticias Una vez más vamos a compartir este programa ¿Cómo va Pablo? Muy bien Eduardo, un saludo para la gente que nos está mirando en esta mediodía de miércoles Con mucha información que vamos a llevarles durante la próxima hora Se trata de eso, de informarlos y nosotros abrimos nuestro juego con estos títulos El Centro de Días Antigodoro se manifestó hoy en la Plaza de Firmat Le dijo no al recorte por discapacidad que está haciendo el Gobierno Nacional Retenciones a la soja es el tema que abordamos con el diputado provincial Gabriel Real Que va a hacer su análisis sobre esta decisión que tomó el Gobierno Nacional Una muy linda historia que viene desde Bombal Un fruto del árbol de San Lorenzo vuelve, se lo estaremos contando Aquel árbol histórico de San Lorenzo plantado en Bombal con su hijo Seguiremos compartiendo goles, esta vez los de la Liga Interprovincial y la Benadense Que ya el fin de semana tendrán los playoff Mañana en Firmat se llevará adelante una feria de ciencias Que va a tener a diferentes alumnos y escuelas de esta región Va a contarlo Gabriel Pellegrini, el director Vamos a contar la primavera El conductor designado desde la Municipalidad afirmar lo que se dio Además creando conciencia este día de la primavera Y dos plantas de biogas y de biomasa se instalaron en Venado de Tuerto Vamos a conocer el testimonio de José Luis Freire Una muy buena para la escuela técnica y sus alumnos Y para la comunidad de Firmat Ha llegado una máquina de medición única en la ciudad Segunda edición de la fiesta de Caballo Manso Y el concurso de asadores a la estaca Vamos a conocer el testimonio de dos personas de Santa Fe El tema recorte tras las decisiones del gobierno nacional Empiezan a tener impacto en diferentes sectores Uno de ellos y preocupante es el de la discapacidad Ha habido recortes, sigue habiéndolos Por eso hoy el centro de Díaz San Teodoro Que tiene concurrentes, que es privado Pero que recibe una relación con las obras sociales Empezó a contarle y a visibilizar el problema que se tiene En este caso quien va a hablar es su directora Karina Rimoldi En realidad nosotros estamos hoy aquí en la plaza de Firmat Acompañando también un reclamo que se está dando en este mismo momento En el monumento nacional a la bandera de Rosario Uniendo a todas las instituciones de la provincia de Santa Fe Que están atravesando dificultades claras y concretas En relación a tres ejes comunes Que atraviesan a todas las instituciones Que trabajamos con personas con discapacidad Que tienen que ver con el atraso en más de 10 meses De el pago por parte de las obras sociales Y de incluir salud a los servicios que se prestan La no actualización de los aranceles a nivel de nomenclador nacional Que están en este momento frenados en octubre de 2017 Cuando antes tenían actualizaciones dos veces al año Y con la inflación que hay hoy en día Se complejiza un montón, digamos, cubrir los costos Para prestar los servicios con la misma calidad Con la que se lo viene haciendo También en otras prestaciones que no son las nuestras Las personas con discapacidad han sufrido recortes Porque directamente hay instituciones como de diálisis Otro tipo de complejidades Que han estado recortando las prestaciones Por el no ingreso de los pagos En su momento cuando se creó el centro de día Se hablaba de una necesidad en la ciudad O había crecido con concurrentes que son de otro lugar Por ahí, ¿se encuentran en soledad en algunas cuestiones? Sobre todo ligadas a esto por el reclamo? Sí, la verdad que nosotros decidimos En conjunto con las otras instituciones Con las que trabajamos en conjunto en el resto de la provincia Visibilizar el reclamo Y nos convocamos aquí Y bueno, hoy somos nosotros solamente Pero creo que debe haber otro tipo de instituciones Que también trabajan con personas con discapacidad Que también deben estar teniendo dificultades hoy aquí en Firmat Podrían ser dos problemas Primero, los de los concurrentes Que no pueden seguir llegando aquí Y por otro lado, el de las pérdidas de fuentes de trabajo Sí, digamos, la situación Claramente es mucho más compleja De lo que se venía dando Pero sin lugar a dudas La empresa, digamos, que está detrás nuestro Sigue teniendo el compromiso De garantizar la prestación del servicio Del mismo modo que lo venía haciendo hasta ahora En ningún momento se habla de recortes del servicio Ni de no prestarlo Así que eso me interesa aclararlo Porque se viene dando de la misma manera Con una complejidad mayor Cada uno de nosotros puede hablar con algún familiar Que tenga, digamos, un discapacitado En algún centro de día O en algún establecimiento Que trabaje con ellos Tratando de incentarlos a la sociedad Pero fundamentalmente De llenarlos de afecto y de aprendizajes No es un dato menor Que las decisiones del Gobierno Nacional Impacten ligadas al recorte sobre discapacidad Realmente no creo que ningún país serio en el mundo Haga estas cosas Cambiamos de tema Nos metemos con las nuevas retenciones Que se aplican a productores Fundamentalmente de soja Quien va a hacer un análisis Quien nos va a dar su opinión Con respecto a esta decisión Es el diputado provincial Gabriel Real Y lo plantea desde el punto de vista De avanzar con los gravísimos problemas Que tiene el país Uno puede llegar a convalidarlo Lo que pasa es que Como bien dijo el Gobernador Son 50.000 millones Que se van a ir de Santa Fe Entonces No solo que la relación Con la provincia y la Nación Sigue muy complicada Lo que es el federalismo Sino que siguen siendo recursos De Santa Fe a la Nación Con una devolución Que no la vemos los santafesinos En un hecho que también marca Entre otras cuestiones Por qué Santa Fe tiene una situación distinta Porque estamos invirtiendo En lo que significa la calidad de vida Y en cuestiones como la que estamos planteando acá Que no se ven en ninguna parte del país ¿Pudiste hablar con los productores de la región Y cómo se encuentran con respecto a este nuevo impuesto Que se les ha, bueno, que tienen que pagar actualmente? Mirá, la idea es que si lo que se aporta Tiene una devolución y sirve realmente Para lograr objetivos comunes Está, lo que no se ve acá Es cuál es el plan económico Y cómo termina funcionando esta cuestión Nos vamos a meter en un relato Que tiene que ver con la historia De nuestro país Pero también que va a entrelacerse Con la localidad de Bombal En el año 61 Un hijo del pino histórico de San Lorenzo Aquel donde San Martín De su charla Terminó llegando aquí A la escuela primaria de Bombal Hoy aquel pino está secándose ¿Qué hace la escuela? Tras una muy buena idea Con docentes, alumnos Y además un ingeniero agrónomo Decide darle un hijo de aquel pino Y devolverlo allí A ese lugar La historia la cuentan Nada más y nada menos que los chicos La ceño Y alguien más también de la localidad de Bombal Este es un proyecto que ya ellos habían iniciado Cuando estaban en quinto grado Dos años atrás Y este año Ante la invitación de la señora supervisora En presentarnos en ferias de ciencias Es decir, volvimos a retomar este proyecto Y surgió la hipótesis de los chicos De si la población de Bombal Conocería la historia Y el valor que tiene este árbol histórico En nuestra localidad Bueno, salieron a hacer encuestas a la población Y un alto porcentaje sí conocía la historia Y un porcentaje menor Fue testigo, digamos De la historia de este pino Porque venían a la escuela Cuando se plantó Hace 57 años Un 11 de agosto del 1961 Y bueno, otro tema que se trabajó Con ayuda del ingeniero Luis Viñaroli Fue la germinación de semillas Para hacer nuevos ejemplares No en muchos lugares Se tiene la gran ventaja De tener un hijo legítimo De aquel de San Lorenzo Acá se detectó La presencia de pequeños hijuelos Surgidos desde semillas Que caían en forma natural Y nosotros pensamos De que eso sí era legítimo Porque alrededor de este ejemplar No hay otro O sea que realmente Esos hijuelos son propios De este ejemplar de pino Los chicos tuvieron la experiencia Del viaje a San Lorenzo Donde llevaron un hijuelo Del pino Que existía en esta ciudad Sí, fuimos a llevar un hijuelo Que tenemos Porque nosotros tenemos Un retoño del pino de San Lorenzo Y de ese retoño sacamos semillita Hicimos germinadores Y nació un hijo Y ese se lo entregamos Allá a San Lorenzo ¿Habías visto alguna vez A algún granadero? Porque ayer en el convento Había granaderos Sí, una vez vimos un granadero Y nos explicó Del traje Cómo era antes Y cómo es ahora ¿Sabías que sos Los que pelearon con San Martín En su momento? Sí Contanos un poquito vos ¿Cómo viviste? ¿Te gustó ir a San Lorenzo? ¿Te gustó la actividad que hicieron? Sí, me gustó Porque aprendimos más información Sobre el tema Que antes mucho no lo sabíamos Bueno, ¿cuánto tiempo planificaron el viaje? Sí, estuvo largo el viaje Pero estuvo bueno La experiencia en San Lorenzo ¿Te gustó ver a los granaderos? Sí, mucho Le decíamos Pablo La historia entrelazada Con la localidad de Bombal Está muy buena idea Exactamente Un pino que lleva 57 años En la escuela primaria Y que bueno Al secarse el pino original El pino bajo el cual San Martín dio la charla En la batalla de San Lorenzo Volverá Lo llevaron exactamente Para que vuelvan a ser Estuvo también presente Como lo veíamos en las imágenes El presidente comunal Carlos Gavi Y un histórico De la televisión regional Se hace presente aquí Para hablar de deportes Exactamente Con el repaso de la Liga Interprovincial Llega Wences Cepeda Muchas gracias chicos Recordando que fue la última fecha De la Liga Interprovincial Que el domingo arrancan Los play-offs Los cuartos de final Nosotros compartimos Los goles de la última fecha Todos Absolutamente Todos los goles Solamente en un partido No hubo goles Que fue en el de Federación Con Belgrano Aquí ganó Independiente Siete goles contra uno Un par de goles De Damelio Que van a ser los dos primeros El ex Carlos 12 De Cañada de Lucle Que realmente Ha sido un jugador Muy importante Para Independiente Si no es El delantero más importante Que ha tenido El equipo de esa localidad Además ha jugado Casi todos los partidos Y realmente le ha ido Muy pero muy bien Independiente Que recordemos No clasificó Quedó afuera En la primera ronda En los cruces Y que ahora Ha clasificado Y busca meterse En los cuartos de final Después aparecía Cosiarini Va a aparecer un gol De Orlando Caruso Independiente Y tiene rival Para los cuartos de final ¿Sabe quién va a ser? Va a ser Arteaga Nada más ni nada menos El primer partido Se va a jugar En cancha de Independiente Mattioli Marcaba ahí De esa manera El transitorio Descuento Para el equipo de Arteaga Uno más Para Independiente Que ya se floreaba El resultado final Va a ser Por siete goles Contra uno Russo Marcaba también Uno de los goles Para esta excelente Victoria de Independiente Que no tendrá La ventaja deportiva La ventaja deportiva La tiene Arteaga Y el primer partido Se va a jugar En Chanier Ladeado El próximo día Domingo A las cuatro de la tarde Palaro cerró La goleada De el equipo De Chanier Y qué buena victoria La de Centenario Más allá que fue Frente Huracán Que fue Un equipo que no clasificó En esta ronda Hay que decir Que con este resultado Superó a Federación De los Quirquinchos En la tabla Y va a tener la ventaja Y va a tener la ventaja deportiva Frente al Ranero El primer partido Se va a jugar En San José Aquí vemos El segundo gol De Lunari Para la victoria De Centenario Dos a cero Sobre Huracán Su rival Entonces será Federación Parece ser También otra De las muy buenas Series que tendrá Este playoff Seguimos Vamos al clásico Deberá Bebu Este fue un partidazo Empataron 3 a 3 Los dos Están en los playoff El primer gol del partido Pérez Para poner el 1 a 0 Para el 9 de julio Va a llegar la reacción De Deportivo Primero por el bolita Malpasi Para poner el 1 a 1 De penal Y después va a llegar Otro de los muy buenos Delanteros que tiene El Super Deport Estamos hablando Del chiquito Amilivia Que va a marcar El segundo Y el tercer gol Aquí vamos a ver Uno de los goles Para poner El 2 a 1 Sé mucho Que Deportivo No le puede ganar A 9 de julio Y después va a llegar Uno más De Deportivo Parecía que iba a ser este El clásico para Deportivo Pero Ahí está Malpasi Perdón Amilivia otra vez Dije que hacía mucho No, el año pasado Le ganó un clásico Ahora que recuerdo Deportivo a 9 de julio Que es otro de los candidatos Que fue Uno de los mejores En esta segunda ronda Van a aparecer entonces Después Pérez Para marcar otra vez El 2 a 3 Y después El 3 a 3 final Lo va a marcar Ure Este muy buen jugador Que tiene 9 de julio Para el resultado final Estos dos equipos También están En playoff Ahí está La definición de Ure Para poner el definitivo 3 a 3 En un muy buen clásico Que se dio En Berá Bebú Y atención Porque Arteaga El ganador de la apertura Ganó su partido Frente a Chañerense Que tenía chances Es más Si ganaba Vaya a clasificar Pero Se enfrentó a Arteaga Y fue 3 a 0 El primer gol Gauna De cabeza Va a llegar El segundo gol Obra de Capelli Por la derecha Y después va a llegar La definición De El segundo gol Aquí Vamos a verlo Va a ser Carlitos Y Aria Para poner el 2 a 0 Arteaga Que juega realmente muy bien Es el candidato A llevarse el título Es más Ya ganó la apertura Y después en el final Va a llegar el gol De Brunetti Para poner El 3 a 0 Con el cual Arteaga Ganó Chañerense Y Chañerense No estará jugando Los periodos Se despidió Hasta la temporada Que viene Y por último Vamos a ver Acaferatense El equipo donde jugó El Chavo de Sábato De titular Y fue el capitán Le ganó 2 a 0 A Godecken De visitante Godecken ya fuera Vamos a ver aquí El primer gol del partido Obra de Oli Mecha Y atención Con el gol que se viene Porque va a ser El mejor para mí De la decimoprimera fecha De la liga interprovincial De fútbol Vamos a ver El muy buen gol Que va a marcar Nieto Fíjense ahí Va a definir Es buena definición De Nieto Golazo Para la victoria De Acaferatense Que con Tato Calegari Con el Chavo de Sábato También quiere llevarse El título De la temporada 2018 Recordemos entonces El próximo día Domingo Arrancan Los playoff En la liga interprovincial Y las que ya arrancaron Son las propuestas De ofertas Que tiene el supermercado Beltrán Pablo Porque les proponemos Revisar los mejores precios Miren El vino Norton El vino Bianchi Diferentes propuestas Para la mesa diaria De todos los días Muy bien Eduardo Ustedes ya lo saben En la ciudad De firmar tres direcciones En la calle Córdoba En la calle San Martín En la primero de mayo Pero también La gente de Vigan y Alcorta Puede acceder a estos Los mejores precios Del mercado En supermercados Beltrán La propuesta De defender su bolsillo En tiempos de inflación Lo frena todo Supermercado Beltrán Supermercado Beltrán Pone freno A la alza de precios Y usted encuentra Las mejores ofertas Y se las contamos Todas las semanas Aquí en Televisión Digital Codificada En esto que llamamos TS Noticias Hay gente que nos quiere Mandar cosas Exactamente Vamos a abrir el Whatsapp Que es el 346-565-0868 A ver que hace la gente Del otro lado Por ejemplo Empieza a pensar En que el 27 de octubre Podría haber En el Estadio Rosario Central A Shakira Supermercado del tren Sortea El 13 de octubre Vamos Compramos Ponemos el cuponcito Allí en la entrada Y después veremos Quién ganará Ahora sí Exactamente Ahora sí vamos a entrar En Whatsapp Mirá A ver que tenemos acá Esto es un mugueta Pablo Segunda fiesta Del chamame Eduardo Viernes 28 de septiembre A las 20.30 horas En la sociedad italiana Actúan El ángel del acordeón Y los hermanos Benítez Y Cachito González Y los nuevos reyes Y Ángeles de Ló Muy bien Esto es Mirá Concurso de parejas Eso está bueno Atento Concurso de parejas De baile y entrega de premios Con una entrada Hiper popular A 50 pesos El saludo de la gente De Mugueta En este caso También a la querida María Laura Mossi Muy bien Esto es el parte De la Municipalidad De Firmat Servicios públicos Mantenimiento de calles Con aporte de material No llego a verla A Barrio Carlos Casado Dice ¿No? Sí Italia y San Martín Pablo y Juan Manuel de Rosas Bien dijo Pablo Barrio Carlos Casado San Martín Italia Entre San Martín Y Juan Manuel de Rosas Entre San Martín Y Juan Manuel de Rosas Muy bien Ahí estaba entonces Toda la propuesta hecha En el transcurso De este programa Vamos a hacer un sorteo De bicicletas De la gente De la colonia De Carlos Paz De Club Firmat Que hizo una rifa Y ahora nos va a venir A dar detalles de esto Pero nosotros Vamos a ser Los que vamos a traerle suerte A algunos de los que compraron Ese bono Muy bien Se hizo una rifa No salió sorteado Se hizo el sorteo por lotería No salió sorteado Pero quieren que la ganen igual Exactamente Alguien va a ganar La bicicleta Y por intermedio De TDS Noticias Ya venimos El Gran Tonel El lugar especial Para sumergirse En el mundo De los sabores Y sensaciones vinícolas La mejor línea de bebidas Bombones Frutos secos Y productos regionales El Gran Tonel Atención personalizada Asesoramiento para eventos Vinos Champañas Whiskies Licores y bebidas Nacionales e importadas El Gran Tonel Su bodega en Firmac San Martín 1425 Teléfono 03465 423 921 El Gran Tonel ¡Gracias por ver el video! 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 y también las canchas. Con una particularidad, hay dos equipos de Teodolina que clasificaron para jugar esta instancia. Los dos van a jugar de local y los dos el próximo día domingo a las 4 de la tarde. Racing va a estar jugando frente a Jorge Ñubre y Venado Tuerto y Teodolina va a recibir a Estudadcar de Villa Cañás. Y la otra particularidad es que Rivadavia terminó más arriba que Atlético de Lortondo, rivales ahora en la etapa de pre-simifinales y decidió jugar el primer partido como local. Por lo tanto, Rivadavia y Atlético van el domingo a las 4 de la tarde en Venado Tuerto. El festejo de la primavera en la ciudad de Firmat también tuvo propuestas que organizó la municipalidad. En este caso, también con la posibilidad de aquella buena historia de contar que es la del conductor designado, tenga alguna premiación. El Intendente Leonel Maximino y la Secretaria de Gobierno Betiana Pellegrini nos cuentan y lógicamente con agrado lo que sucedió. Dándole la bienvenida a la primavera, una primavera recreativa. Es el segundo evento que llevamos adelante y la verdad que estamos todos muy contentos de la MUNI por toda esta movida que se ha organizado. Especialmente el tema de los jóvenes, ¿no? Y el ejemplo de eso es tratar de generar espacios de encuentro, de participación, que esté toda la familia, todo unido, disfrutando de este día. Y qué mejor que los chicos sean los que nos lleven, los que nos motoricen a nosotros, los grandes, como para llevar adelante este tipo de actividades. Hoy está todo esto a full con el grupo preventor de la MUNI, Firmar Joven, están las dos comisiones del hincha, la de Firmar Fútbol Club y la de Argentino, Argentino y Firmar, un símbolo de unión, de encuentro, donde todos los chicos están unidos participando de esta hermosa fiesta. Y bueno, nosotros del Estado garantizar estos espacios, un parque municipal completamente puesto en valor para llevar este tipo de actividades, con un gimnasio, con un salón de usos múltiples. La idea es, bueno, seguir avanzando y tratar de que entre todos podamos aprovechar este espacio. El viernes estuvo el gobernador, todos muy contentos con la participación de todo lo que se ha generado en la ciudad. Y en este caso, bueno, darle la posibilidad a los chicos que sean los protagonistas y los que nos guíen a nosotros para que Firmar siga estando como está y dándole la bienvenida a la primavera. Bueno, Betiana, las sensaciones. Estás llevando adelante el programa de Conductor Designado. En este caso, momento propicio para hacer los sorteos. Sí, hoy vamos a hacer un nuevo sorteo del programa Conductor Designado. Estamos muy contentos porque han sido muchos los jóvenes que han participado de este programa. Recordemos que tiene por objetivo concientizar a los jóvenes sobre los efectos nocivos que genera el consumo de alcohol. Y esto es, este programa nos permite como municipalidad estar presente en todos los lugares de diversión nocturna de los jóvenes, en donde otros jóvenes, Firmar Joven, el grupo de chicos de Firmar Joven, está presente e invita a los chicos a participar de este programa. Le regalamos una consumición sin alcohol a los chicos. Hacemos unos juegos en donde a los chicos se le colocan unas gafas que les permite ver lo que ven cuando están alcoholizados. Eso se hace antes de entrar al boliche. Se les pone una pulserita también a los que deciden ser conductores designados. Cuando los chicos salen del lugar nocturno, de diversión nocturna, si les hacemos un control de alcoholemia y si les da dentro de los límites permitidos por la ley, participan del sorteo. Agradezco también a las empresas, a nuestros oficiantes, que la verdad que son más de 25 empresas, que nos permiten nos dar los premios para que nosotros regalemos hoy, entre ellos, un televisor de 32 pulgadas, parlantes, auriculares, combustibles, ropa. Así que estamos muy contentos y le agradezco a todos, a los jóvenes, a nuestros oficiantes y a la comunidad en general. Muchas gracias. Ahí estaba la propuesta que se dio en el Parque Carlota, Lluy. Y nosotros vamos a hacer la propuesta de todos los mediodías, de todas las estaciones, porque pasamos por el otoño, el invierno. Y ahora en primavera les ofrecemos que puedan disfrutar del próximo verano sumergidos, nadando, en una piscina saona desde el Hortondo a todo el país con diferentes modelos y diseños. Modelos SIA, con medidas disponibles, modelos Soul, diferentes medidas para que el verano se llame saona. En el patio de casa resolvemos hoy en familia, nos ponemos de acuerdo y ya empezamos a vivir la primavera viendo cómo instalan la saona en el patio. Y en el verano pasamos un verano inolvidable conectándonos con las redes sociales, en este caso Facebook e Instagram. Muy bien, Eduardo, vamos a abrir nuevamente WhatsApp, vamos a ver qué está haciendo la gente del otro lado de la pantalla, 3465-6508-68. Así se presentan ustedes y nos cuentan. Hola, ¿alguien lo conoce? Está en la escuela Evita. Si no va a llamar al refugio para que se lo lleven. Dice, bueno, es un perro de raza ahí. No me animo a decir cuál, pero parece, bueno, condueño, ¿no? Está la sensación que uno tiene. Muy bien, bienvenida Josefina. Un saludo para sus papás Sebastián y Yamila del Hortondo, familia Ludueña. Mirá cómo está Josefina. A Ludueña le decimos qué hermosura, Josefina. Qué bella. Bueno, que la disfruten, lógicamente. Ha llegado en primavera. Exactamente. Vamos a hacer una pausa. Recordamos que después vamos a tener el sorteo para aquellos que compraron la rifa a la comisión de la colonia de Carlos Paz, del Firmat Futuro Club, por una orden de compra en Maruja y por una bicicleta. Ya venimos con eso. Ya venimos con eso. Gracias. 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 Nor Ortopedia, para que su andar sea ahora más placentero y equipos de última generación. Realizamos plantillas, correctoras y laborados con materiales termoconformados de alta calidad. Estudio de varopodometría con excelente resolución, sin costo adicional. Nor Ortopedia en sus dos direcciones, Iturraspe 756 y Comandante Spora 32, con teléfono 03462-429-300 y 463-410, celular 46-6494, Venado Tuerto. Fierromec Firmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color, y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trasfilados en distintos aceros, entrega a domicilio sin cargo, adherido a planes con todas las tarjetas de crédito, dirección, ruta 93 kilómetros 0,5, telefax 03465-423-170, e-mail fierromeca-arnet.com.ar Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Pinturería Sur, representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos, tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Plavicón, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados, mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 BIS, teléfono 03-465-421-948, firma Santa Fe. Música 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 ¡Gracias! Casas, campos, también departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela, negocios inmobiliarios. Artillero público y corredor inmobiliario, Uriel Varela. Los enteramos en Santa Fe 1640. Telefono 03465 1566 0461. Firmar. Firmar. Bien, lo habíamos dicho, siempre es bueno tener un sorteo, poder, digamos, hacer ganar a alguien. Y hoy en vivo se va a tener alguien que haya comprado su número en su momento que va a ganar. ¿De qué estamos hablando, Pablo? Exactamente, de las integrantes que están con nosotros de la Comisión de la Colonia de Carlos Paz, del Firmar Fútbol Club. Las dos, Andréas. Andréa Ripoll, Andréa Gulla, ¿cómo les va? Hola, bien, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por hacernos parte de esta historia que va a hacer ganar a alguien. Y recordemos, para explicarle, hubo un sorteo por Lotería Nacional. Sí, el sábado a la noche. Como no pudimos vender los mil números que habíamos hecho, entonces nos quedaron algunos números. Dentro de esos números sin vender fueron los que salieron el sábado a la noche. Entonces decidimos, toda la comisión, que ya estaba bien con la bicicleta, que la teníamos que regalar dentro de los que nos habían comprado, la íbamos a sortear en vivo, así todo el mundo ve que el sorteo sea transparente. Y además, bueno, por lo general uno puede quedarse con el premio, como si hiciera por Lotería Nacional. Claro, nos pudimos haber quedado con el premio. Es más, la verdad que muchos de nosotros compramos rifa de bicicleta. Igual vendimos 600 números, más o menos. Y algunos compraron, así que bueno, ¿qué va a ser? Es la suerte, ¿verdad? La suerte, espero que realmente le toque a alguien que la disfrute, que la use, que la necesite. Bien, vamos a hacer primero, vamos a decir que es el premio de Maruja. Sí, primero tenemos una orden de compra de Maruja. Es la casa de modas que está frente a Díaz, al supermercado Díaz. La orden de compra es por mil pesos, así que bueno, eso vamos a sortear primero. Bien, y después vamos a sortear la bicicleta. Bien. Vamos entonces primero con el de Maruja, en este caso. Una, ya saben, como dice el mecanismo, creo que no la he hecho nunca en televisión en vivo. No, nunca. Igual queremos mostrarle que cada numerito tiene el nombre atrás, para hacerlo más rápido, más ágil. Claro. Automáticamente me decís que... Todos están, todos los que vendidos están acá adentro. Eso sí, Andrea, te pido a los dos que revuelvas y que no mires. No miremos. Es fundamental. Por supuesto. Andrea, revuelve, Andrea, toma. Dale, a ver. Ahí está, atención. Vamos al primero, en este caso, en realidad es la orden de Maruja. Y es de... El número es el 96, y el ganador es Martín, es Abel Martín. Muy bien, vamos a pedirle a Andrea que se lo muestre la cámara. Ah, ¿podés mostrarle a la cámara? Ahí está, ahí está bien, el número. A ver, más abajo. De todas formas, vamos a mostrarle. A ver, ¿quién es que tiene la mano? Yo sé que Andrea no, digamos, no hizo nunca esto, pero una vez... Mirá, muy bien, Martín Abel. Dale vuelta al numerito. Es de Rosario, es de Rosario porque salimos a toda la zona, matamos a toda la zona, pobre. Bien, vamos ahora, ahora sí, viene la bici. Ahora viene la bici, ¿eh? Vamos a ver lo que compró, está mirando. Bueno, a ver, vamos, revolvamos, revolvamos. Por favor, no miren, estamos viendo para toda la región. Yo le tapo los... Claro, es completo. A ver quién es el afortunado que va a disfrutar de una bici. Ya estamos. Andrea, ¿se lo pasa a Andrea? A ver, es el 475. Para que en la casa digan... Mostrárselo, mostrárselo a Uriel el número. La ganadora es Esther Buitrón, de la Escuela de Comercio, es una de las chicas que trabaja en administración. Bien, dale a vuelta, que se vea el nombre ahora. Así, tenelo quieto, Andrea. Exacto. A esa altura, un poquito más abajo, ahí está. Uriel va... Ahí está. Esther Buitrón, que va a poder ir a la escuela en bici, por ejemplo. Que va a poder ir a la escuela en bici, por ejemplo. Bueno, la verdad, que nosotros le vamos a agradecer que nosotros hayan elegido. Y, en este caso, dos ganadores para este día de hoy. Muchas gracias. Nosotros ahora, permíteme decirle gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a toda la gente, la verdad, por haber colaborado con nosotros. Nos metemos en la actualidad de Venado y una historia que se está plasmando y tiene que ver con la posibilidad de que se establezcan dos plantas de energías renovables. En este caso, una planta de biomasa, otra de biogás. El que va a contar, que va a ser el anuncio, es el Intendente José Luis Freire. En el marco del plan Renovar, dos empresas se instalarían en Venado Tuerto. Una para realizar una planta de biogás y la otra una planta de biomasa. Las dos para generar energía limpia, renovable. Y, bueno, esta gestión empezó hace algún tiempo con el clúster de la semilla, con el municipio de Venado Tuerto, tratando de que la industria de la semilla sea... Ver cómo se podía potenciar, cómo lo podíamos fortalecer. Y ahí surgió una iniciativa y un proyecto que el Renovar después nos calzó justo para que se armen plantas para aprovechar los insumos que generan, bueno, en este caso los semilleros, que es la chala y armarlo, que van a ir a la planta de biomasa, más nuestros residuos de poda. Y la planta de biogás que se va a alimentar fundamentalmente con nuestros residuos orgánicos, los que tenemos o generemos con el tratamiento de la planta, y residuos de los frigoríficos de la región, más los residuos de la poda, que también estemos generando nosotros los residuos verdes. Esa energía es limpia y renovable, que además genera una solución ambiental porque está dando un curso a desechos o a residuos que en principio son complicados de resolver dentro de la región. Y lo tercero, como si esto fuera poco, en un contexto muy complejo y muy difícil, son oportunidades de trabajo, porque primero hay casi entre 8 meses y un año para la construcción de las dos plantas, y eso va a demandar mucho personal para la mano de obra de construcción. Y después, además, los puestos fijos que van a generar, que van a rondar entre las dos plantas, más de 100 puestos de trabajo estables. Logramos una gestión conjunta de que adquieran un terreno y lo compartan, así que van a estar en la ruta 8, frente a un semillero, ahí como quien va camino a Córdoba, adquirieron un predio ahí, que lo van a estar compartiendo, y eso es una ventaja por la accesibilidad, por la logística. La verdad que es importante que se pudiera conciliar eso. El próximo paso es arrancar directamente la construcción, que esperemos que entre octubre y noviembre, según está previsto, arranquen las obras. ¿Es importante la cantidad de energía que se va a sumar a la red? En cantidad, digamos, se habla, en principio, de tratar de llegar, la de biomasa, a unos 10 megavat, entre 8 y 10 megavat, que para la zona es un aporte importante. Y así arranque con uno, con dos megavat en una primera etapa, es un aporte importante ya. Primero, insisto, por la soberanía, porque vos no dependés de otros lugares de generación de energía. Pero además, y también, ya que sea energía limpia, y así sea el 10%, el 15% de los usuarios de energía de la ciudad, es un avance importante. Vamos a meternos en el terreno educativo, y en este caso hay una muy buena para la escuela técnica. Estuvimos en el momento en que llegaron a dar un curso para una nueva máquina de medición, con un margen de error de milésimas. Realmente una máquina de mucha precisión, es una de las que está en la ciudad, será la única que tenga un establecimiento educativo, la otra está en la empresa Basali. Aquí dialogamos nosotros con los representantes de la empresa y, lógicamente, también con algunos de los profes que nos contaban esto. Una máquina tridimensional, es una máquina de medir, con una precisión que está en el orden de los cuatro milésimos. Y la utilidad que le va a dar seguramente acá en la escuela es poder medir, comprobar calidad de las piezas que van a fabricar, como dije antes, con una precisión milesimal. ¿Es la primera vez que van a una escuela o ya lo hacen habitualmente? No, hemos tenido incluso acá muy cerca otra escuela técnica que adquirió una máquina. Esta máquina es una máquina por palpado. La escuela técnica que ha adquirido otra máquina es una máquina óptica que mide a través de una lente. Por ejemplo, para el que no conoce, ¿qué puede medir? ¿Qué cosas se puede hacer? Básicamente desde el llano, porque el que entiende la materia sabe y cómo se llama la máquina. En realidad se mide todo, se mide cualquier cosa. Este tipo de máquina es para medir piezas de un determinado volumen, por ejemplo, para hacer un control de calidad de alguna pieza que ellos fabriquen en un centro de mecanizado. La máquina esta en particular tiene un volumen de 400 milímetros por 500 milímetros por 400 de altura. Sí, o sea, todo ese volumen ellos van a poder medir una pieza. Otro tipo de máquinas pueden medir aviones. Otro tipo de máquinas pueden medir piezas muy pequeñas, por ejemplo, como un implante dental. Cada una en su volumen que va a medir, ¿no? Hoy es un día especial. Hoy estamos poniendo a punto una máquina de medición por coordenada, como lo dijo el señor anteriormente. La idea es que estamos actualizando la parte de metrología. Es una materia importantísima para los chicos, digamos, del segundo ciclo. Bueno, y como te digo, bueno, acá la idea es fabricar piezas y medirlas con alta precisión. Esta máquina es una máquina de mida en la micronésima parte. Es una máquina muy importante para los chicos. Viene un técnico de Brasil. Bueno, la idea es esa. Darle al chico las herramientas de avanzada, de última, para que esté, digamos, actualizado con el mundo exterior que los espera, digamos, el día de mañana. También hay que decir que en la comunidad firmatense y una sola máquina, me hablaban, creo que Basali tenía algo y tenía algún inconveniente, pero esta será una máquina que quizás alguien de la comunidad también pueda venir a poner en funcionamiento en función de la necesidad, ¿no? Claro, se trata de eso también, sí, brindar un servicio. La escuela se abre, digamos, a todos los empresarios de la zona. Como vos decís, había una sola máquina, creo que en Basali. Bueno, esta sería la segunda máquina. Y también en nuestra ciudad se llevó adelante el segundo concurso de asadores de Costillar a la estaca. Es un buen momento en el que Eduardo habló con diferentes concursantes. En este caso, vamos a contarles sobre un niño de Arroyo Seco que llegó con su pareja, de Carmen del Sauce, que nos cuentan cómo fue esa jornada. ¿Cómo anda la cosa hoy acá en Firmá? Porque sos, si miramos un rato, el más joven de los competidores. Sí, más bien, por lo menos. Bueno, contale a la gente, ¿no es la primera vez que te toca participar? No, es la cuarta, quinta, por ahí. Difícil. ¿Vos te gustaba hacer asado en casa? Contame un poco esto, porque esto no sé cómo lo hacías. ¿O te tiraste con el amigo acá? Sí, me tiré con él. ¿Te invitó él? Sí. Él porque tiene un negocio que hace asado así en Adreyfurt, en Alviar, y yo iba siempre por allá y quería que yo la ayude a cocinar allá. Y como a mí me gustaba cocinar, entonces me dice, como consiguió un empleado y yo no pude ir, él me dice, vamos a cocinarlo, competencia. Y bueno, vamos, le digo. Che, contame, ¿qué dicen los amigos? Porque después te dicen, bueno, ahora hacés tú uno para nosotros. Y sí, en la escuela tuve que cocinar uno la otra vuelta. Ah, y ahí es medio como que tuviste que rendir el examen porque te estabas mirando y diciendo, vos te la contabas, me parece que es mentira. Y ahí, la verdad, estuvo. Y ahí sí. ¿Qué te hicieron cocinar? Un costillar. ¿Y cómo salió? Y más o menos. ¿Chiqui? ¿Así? ¿Grande como este? ¿Cómo venís? Sí, bastante grande porque éramos bastante. ¿Hay pequeños detalles que vas aprendiendo acá con el compañero que ahora vamos a estar hablando o medio es la práctica y hay que abangársela? No, hay que ir aprendiendo así, él me va enseñando, voy mirando a los otros cómo cocinan también. ¿Pequeños detalles que fuiste aprendiendo que si esto no lo sabía y ahora lo sé? Claro, sí. ¿Como por ejemplo qué cosa? De... ¿No contás tantos secretos? No, al contrario del viento, poner el costillar al contrario del viento para que no se hume. Bueno, Antonio, casi un profe del amigo que integrás la pareja, ¿no? De Mirko. Sí, sí, está. Yo lo traigo conmigo y yo le digo siempre que vaya mirando no solo a mí, o aprenda a mí, toda la gente que viene concursando que mire a todo así aprende un poco de cada cosa porque cada concurso que va se aprende algo nuevo en cada concurso. Bien, y además él está atento me parece, ¿no? Sí, sí, eso es importante, le digo yo que mire lo puntual para que te evalúan todo entre esas cosas. Un detalle, fueron a Rosario y terminaron cuarto entre 90 parejas. Exactamente, cuarto entre 90 venimos metiendo casi un año, venimos varios concursos, ya nos conocen casi todos, así que... Le van agarrando la mano porque cada... no es siempre igual, ¿no? Con el viento, el día, cómo está... Claro, la misma la leña, si llama, si no se llama, ahí es donde también juega otra parte fundamental para el asador. Por ejemplo, hoy, ¿qué detalles se pueden decir del día, de la leña, de cómo está la mano? Hoy el viento, el viento, el viento, pero va, va, va queriendo, ya está aflojando, así que se va y haciendo todo bien. La verdad que el olorcito, fuimos con Diego ahí que filmó, la verdad que no va para irse, pero bueno, gracias a todos. Y las imágenes a esta hora del mediodía también generan un poco de hambre, ¿no? Nosotros las vamos a completar con las ofertas del supermercado Beltrán para alguno que esté pensando en cuidar su bolsillo o en la mesa diaria de todos los días, lógicamente, o en el fin de semana tomarse un vinito Bianchi con amigos. Muy bien, también para desayunar las diferentes mermeladas, también el jugo de limón, Minerva, Minerva, Eduardo, para condimentar la milanesa, por ejemplo, 26,90, la yerba Tarahüía, 44,90. Diferentes ofertas, propuestas que trae la gente del supermercado Beltrán en tres direcciones en la ciudad de Firmat, así que aprovecharlos y también en Vigán y en Alcorta. Y además, el 13 de octubre, alguien de esta ciudad o de la región podrá ir a ver a Shakira el sábado 27 en el Estadio Rosario Central porque se sortean entradas. Exactamente, después de la compra, recién al cuponcito, depositaron la urna y el 13 de octubre podés darle la buena noticia a tu mamá de que la vas a llevar a ver a Shakira, al gigante. Festejá el Día de la Madre con supermercado Beltrán. ¿Qué nos estarán diciendo del otro lado, Pablo? Vamos a ver, Eduardo, vamos a entrar nuevamente a WhatsApp. Dice, hola, manden saludos a Roberto e Hilda que están mirándolos. Un beso grande de parte de toda la producción de TVS Noticias. Roberto e Hilda. Lindo nombre para una pareja de tango, Roberto e Hilda. Puede ser, sí. Hola, soy Alberto, de Chovet. Tengo un pino descendiente del pino de San Lorenzo de 1992. Ahora ya es grande. Claro, en alusión a la historia que contábamos de la escuela de Bombal, Pablo, que tiene el hijo del histórico árbol de San Lorenzo. Otro hijo del árbol de San Lorenzo en la región. Buen miércoles para todos. Hoy, bifes a la criolla con ensalada. Saludos a familia. Carrizó, muy bien. Bien los carrizos, ¿cómo comen? ¿Cómo están? Bárbaro, gracias a todos. Pausa, ya venimos. Nor Ortopedia, para que su andar sea ahora más placentero. Equipos de última generación. Realizamos plantillas, correctoras, elaborados con materiales termoconformados de alta calidad. Estudio de varopodometría con excelente resolución, sin costo adicional. Nor Ortopedia, en sus dos direcciones, Iturraspe 756, y Comandante Spora 32, con teléfono 03462-429-300 y 463-410. Celular 46-6494, Venado Tuerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.iesdigital.com.ar Llámanos 424-893, Remedios de Escalada, 1909, Firmat. Navegá a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontrános y asesorate en San Martín 1276. Pampa con... AXA Herramientas, Ferretería, Bulonería, Jardinería, Equipos Soldaduras y Plasmas Industriales, Blue World, Conarco, Grupos Electrógenos Monofásicos y Trifásicos, Artículos de Jardinería, Agente Oficial Hecho, Oleomar, Hidrolavadoras Eléctricas y a Explosión Karcher, Work, Herramientas Eléctricas, Boss, DeWall, Dremel, Black & Decker, Makita, Skill, Herramientas Manuales, Baco, Irimo, Celestal, Ruchi, Cortacésped Eléctricas y a Motor Explosión, Seguridad Industrial, Ropa de Trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, Teléfono 03465 422 422 422 422 Aromas que te pertenecen, texturas que son una prolongación de tu piel, sabores inolvidables, voces que te acompañan siempre, imágenes que jamás olvidás, palabras que viven en vos, el correo de Firmat, Más que un diario, un sentimiento. ¡Prendete! Vos también hacete fanático al ritmo del Kiniseis y vení a festejar todas las semanas. ¡Suscríbete! 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 ¡ietro de transferring! ¡Suscríbete! 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 El que mandó mal no corresponde, porque había que contestar. La consigna era de qué provincia, de qué ciudad, es Córdoba y es Capilla del Monte, por eso decía el tema de los ovnis. Está bien, entonces Martina es la ganadora de este 2x1. Y ya se lo comunicamos a la gente de la producción de la llegada de Andrés Teruel, porque tendrá que ir a Martina a la puerta y ahí dirá su nombre y DNI presentará y ingresará. Muy bien, nos vamos. Mañana volvemos con TDS Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.